¿Sabes por qué la bandera de Colombia, Ecuador y Venezuela tienen los mismos colores? Las banderas de estos tres países tienen los colores amarillo, azul y rojo en líneas horizontales. Para entender por qué son tan similares tenemos que viajar al pasado, cuando existía un gran país llamado la Gran Colombia. En 1819 la Gran Colombia era la unión de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá en una sola nación, gracias al libertador Simón Bolívar. El objetivo de esta unión era luchar juntos por la libertad y la unidad. Sin embargo, después de 12 años, en 1831, la Gran Colombia se dividió debido a diferencias políticas. Así nacieron tres países separados, Nueva Granada, que luego se convirtió en Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Hoy en día, aunque cada bandera tiene sus propias características especiales, como las estrellas en la bandera de Venezuela y el escudo en la bandera del Ecuador, todas preservan los mismos colores en honor a su historia compartida y características comunes que aún conserva cada país. Dato curioso, si la Gran Colombia existiera hoy, sería el décimo país más grande del mundo, con 2.5 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 100 millones de habitantes. Si quieres aprender más sobre las banderas de los países de la región andina, escanea el siguiente código QR. Música Música